Hola que tal amigas y amigos, acompáñenme en este videito de compras para hombres de compras que le hice a mi marido, entre ellos regalitos, ofertas de este 4 de julio ya sé que está muy atrasado el video para estas fechas, pero chicas no había tenido tiempo de hacer el video y así que acompáñenme a ver este videito y bueno chicas, estas compras las hicimos en el mall y otras en las tiendas Aulet y esta es de la tienda Guess, ahí en las tiendas Aulet que están buenísimas las ofertas este 4 de julio estuvieron las ofertas muy muy buenas y aprovechamos bueno esta como les digo fue en la tienda Guess y fue esta camisa que espero se logre apreciar si no como quiero les voy a dejar una fotito, está muy bonita chicas para sus maridos, el novio, el amigo, el pretendiente miren para quedar bien para su papá, muy muy bonita y esta como les digo en oferta y el color chicas, chicos me pareció bien bien bonito y esta mezcla de color naranja con gris no sé si se logre ver aquí el detallito gris pero se ve bien bien bonito y luce bastante y después nos fuimos a la tienda Aldo que también había muy buenas ofertas, yo aprovecho en las ofertas porque si no imagínense chicas nos sale un ojo de la cara todas esas compras y como les digo para mi marido este son ese tipo de huarachito ahora especial para la playa, para la alberca muy muy bonito miren me gustó bastante y se puede usar tanto con shorts de mezclilla como shorts de tela y los galanes se van a ver cuantísimos y el color también me gustó bastante, combina con lo que sea, con lo que se ponga así que estos, estos huarachitos muy muy bonitos este también ahí en la tienda Aldo también otros huarachitos porque como les digo estaban en especial miren estos en color blanco, se ven muy muy padre, muy bonitos, lucen bastante aún no los usa porque le dije espérate hasta que yo haga video si no, no lo usa hasta que yo no haga el video y después nos fuimos a la tienda Armani, esto no fue del 4 de julio, esto fue del día del padre imagínense chicas, el lobo castigado que tengo a mi marido de no usar las cosas hasta yo hacer video y yo sin poder grabar por el trabajo pero bueno, ya después de este videito ya va a poder usar todo lo que quiera como les digo nos fuimos a la tienda Armani por el día del padre, eso se lo regalaron mis hijas vamos a ver muy padre no va a caber aquí en la pantalla pero como les digo les voy a dejar una fotito por aquí así está está muy muy padre chicas y en realidad no salió tan cara tiene el precio de 70 dólares pero en realidad creo que salió en 35 estaba rebajada y ahí mismo esta otra camisa que como les digo miren de manguita así corta para esta temporada de calor está muy muy padre y esta ropa se ve muy bien tanto con mezclilla como pantalón de vestir o incluso shorts muy muy bien y ahí mismo en el mall nos fuimos a la tienda Dila igual les di a el padre y este pobre no ha podido usar estos regalos y esto se lo regaló mi hija mayor también de la misma marca Giorgio Armani es un paquete miren aquí está el precio un paquetito de perfumes no se logra ver el precio ahí está 98 dólares rebajado de 157 dólares a 98 así bien muy bien ok así es como se ve en la cajita desde Día del Padre estamos hoy a 20 de Julio y no lo ha podido usar ahí está es un paquete que vale la pena huele delicioso huele muy muy rico para chicas que se pongan listas ahí para un regalito y viene el perfume viene el perfume la crema después de rasurar esta es una crema crema hidratante y este es un perfumito para viaje y por último en estas compras para hombres estos zapatos también de la marca Kosh miren que belleza están hermosos hermosos como quisiera haber encontrado unos para mí me encantan me encantan y dice mi marido que están súper cómodos porque ya los usó el hombre ya los usó eso porque no se pudo aguantar y están divinos me encantan y bueno chicas este fue todo por este videíto de compras para hombres es algo inusual en el canal pero dije que puedo hacer con estas compras pues compras para hombres video de compras para hombres espero que sea de su agrado amigas y amigos y que me regalen ese like y compartan en sus redes sociales bueno muchas gracias amigas y amigos hasta la próxima nos vemos en un próximo videíto bye